Oh, Madre Inmaculada, el mismo Dios formó tanta verdad. Por esta vez, tus pies calzan la luna, tus cien de estrellas coronadas están. Ay, tiendeme, oh Madre, una mirada de paz y amor que llena el corazón. Y por la fe que tu piedad me inspira, ensalzaré tu pura concepción. Ay, tiendeme, oh Madre, una mirada de paz y amor que llena el corazón. Y por la fe que tu piedad me inspira, ensalzaré tu pura concepción. Amén. Amén. Amén.